Bueno, 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 gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más. Muchas gracias por estar en otro capítulo más de Cagándolas con... No, perdón, así no era. Haciendo camas épicamente. Corta. Fácil. Hace tiempo nos hubo un nuevo capítulo, por lo cual hoy dije, ok, vamos a ponernos un poco la 10 y vamos a mostrar una técnica un poco más avanzada, se podría decir. ¿Por qué esto? Porque normalmente subo guías de camas básicas, tipo 500.000 camas, 300.000 camas, algo así. Pero hoy va a ser una cosa diferente. Quiero que vean cómo se puede hacer camas fácilmente si tenés un poco de experiencia. En este caso voy a mostrar una de las millones de formas que hay de hacer camas, pero una que se puede hacer si tenés un poquito más de experiencia o si te pones picante y lo querés intentar, sea el nivel que sea, ok. Eso sí, hoy voy a necesitar una base de camas. En este caso voy a usar este 1.3 que tengo en el inventario para hacer, no sé, otro millón de camas extra, se podría decir. Vamos a ver cómo terminamos al final. En este caso, vamos con esto, así que vamos a ponerle un poco de emoción al asunto. Vamos a buscar por acá, con este muñeco soy... Ok, ya me acordé. Voy a ir capas, 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 capas. Me voy a ir para abajo, bien para el nivel alto. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, necesito un objeto que yo diga, ojo, piojoso el asunto. Me sirve un montón lo que estoy viendo. Vamos a ver dónde puede haber un objeto ahí que me sirve un montón. Vamos a ver, vamos a ver. Hay uno que tiene que ser utilizado últimamente. Esto no se usa hace años. ¿Por qué vale tanto si no se usa hace años? Bueno, no hay. No me convence, hay muchos. Al iester, no me alcanza. Oye, bolesto se usa. Bueno, vamos a intentar con esto. Vamos a intentar con esto. 400.000 camas. Primero que nada, 400.000. Así, T1, plasmado. Voy al banco y vamos a hacer simple lo siguiente. Vamos acá, runa. Y vamos a modificar dicho objeto para dejarlo pasar. Ok, vamos a dejarlo pasable. Así que si querés adelantar esta parte hasta que me ponga a maguear, también está bien. Porque acá me voy a poner a sacar runas. Ok, necesito iniciativa. Necesito daño neutral. Tierra. Agua. Aire. Críticos. Después, da invocación. Me sirve. Subí para la vida. Susa. Busa tengo acá. Tengo busa, mirá vos. Me sirve. Ay, se me desconectó el internet. ¿Qué me está con Tainer? Como siempre. Telecentre y la cancha de tu madre. Carga. Que cargues. Que cargues. Ahí cargó. Ahora que se arregle el jueguito. Por favor. Dale. Yo sé que podés. Ahí está. Ahí cargó. Suaji. Después necesito sufu. Buaji. Busa. Susa. Y. Bufu. Me falta. Esta de vitalidad de tres no. ¿Dónde está la de Bufu? Acá. Tengo tres mil de estas. Picanche. Y nada más. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Voy a sacar una de estas y estas. Bien. Vamos ahora al taller de magos. Porque yo soy mago Sastre 100 en este caso. Así que ya saben. Por el momento vamos cuatrocientas mil camas. Obviamente se tendría que contar runas. Si es que no tenés. Pero yo en este caso por suerte tengo. En cantidad. Así que voy a poder modificar el objeto tranquilamente. Bien. Quiero que observen algo. Tipo, esto puede salir mal o puede salir bien. Dice la magia, ¿no? Así que, ok. Esto lo voy a dejar acá. Da 10, 6. 12, 12, 6. 60, 60. Ok. Necesito sacarle ese pequeño over que tiene. Porque si no me va a matar toda la vida. Ahí va. Y ahí está. Mira. Esto asá. Pum. Cae la invocación. Pum. No entra limpia. Pero bueno, tampoco es que iba a servirme de algo. Lo que voy a hacer es modificar el objeto normalito. Tranca. Tipo que sirva. Y que sea apetecible. Se podría decir. Así que ponemos acá. Runita, runita. Da hasta. 3,50 de vida. Así que le vamos a meter un poquito de vida. Le metemos un poquito de daño aire. Le metemos retiro de PM. Cosa muy necesaria. Tuxo, tuxo. Ahí está. La cual entró bastante bien a limpia. 300 iniciativas que da. Voy a meter de 30 porque es más cómodo. Comió un daño tierra. Le colocamos ese daño tierra. Da hasta 60. De sabi. Tipo. Picantes de sombrero. Así que una susa que me va a romper todo. Pum. Ahí está. Daño tierra. Daño aire. Lo gracioso del daño aire en este sombrero. Es que poca gente lo usa. Creo yo. ¿No? Tipo. Yo no sé. Yo como steamer no lo usaría. Por ejemplo. Tipo. No pego con aire. Así que. Lo dejamos de lado. Pero igual. Tipo. Si vos vas a modificar un objeto. Sea para uso personal. O. Lo que sea. Por favor. Siempre déjalo bien. Al menos en esta. Zafable. No me podés matar todo un daño aire. Hay gente que le importa nada. Por ejemplo. El daño aire. Si fuera steamer. Y lo matan. Tipo. No le meten daño aire. Lo dejan que se queme. Y yo tipo. ¿Por qué? O sea. ¿Qué necesidad? Ya sé que va a ser para vos. Ya sé que no vas a usar el daño aire. Pero al menos que dé un par de daños. Como para futuro. Si vas a venderlo. Que se venda. ¿No? Que se quede ahí un poco. En la nada. ¿Se entiende? Tipo. Dejarlo. Zafable. De una forma que digas. Bueno. Sí. Está bien. Se va a vender. Todo chill. Todo gracioso. Porque poronga siempre me anda mal internet. Incima es temprano. No es que sea. A la tarde. Cuando hay mucha gente. Tempranito. Concha de tu madre. Aviso. Podemos estar acá unos. Un ratito. O podemos estar acá un. Muy rápido el asunto. Así que. Yo aviso. No. ¡Gracias! 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 Cada 1 punto de stats Cuesta 1 Es decir que 30 Menos 10 20 Después La runa Porcentual Todas las runas porcentuales en resist Pesan 6 Por lo cual Tenemos para 3 runas Y 2 restos libres 2 restos libres Que lo podemos utilizar en otra cosa Que en este caso vamos a poner Una runa ini Por acá Voy a comprar 10 Por comprar algo No sé por qué no traje Hay el sombrero Me coqué O chipol Metemos Una Dos No entra ninguna Ok Vamos a meter 3 de estos Voy a decir ¿Por qué carajos Querés meter resist Y no No sé Vida por ejemplo No sé Sinceramente Me tienta hacerlo a resist Por lo cual Si acá tenemos suerte Ya estaríamos terminando Bien Tenemos para 3 runas Uy Entró una Ok Me sirve Estamos bien Me sirve Me sirve una Metemos una acá Tiene que entrar limpia Pum No entró limpia Volvemos a Maguiar I I I I ¡Gracias! Bien Y ahora tiene que entrar la invocación ¡Pum! ¡Bien! Ok, me sirve Está perfecto Ok, me sirve, está bien Entró limpia, el sombrero como tal Está bien, así que no pasa absolutamente nada Yo, como tal, compré El sombrero En 400.000 camas ¿No? Tipo, bien ¿Qué pasa acá? A ver, si vamos por acá Vamos a poder ver que Casco Ochi Ball Vamos a buscar uno que esté bien en stats Da igual el exorresis pequeño que tiene De uno, ¿no? Ni exorresis eso Así que vemos, mirá, está esto, ¿no? Acá le falta un crítico, no, le falta crítico Esto Le falta Stats, le falta vida Después iniciativa está ahí Le falta Acá tiene un over de vida Está bien, ok Acá tiene un over de vida Con Falta de stats Acá Le falta Algún que otro daño Un poco de iniciativa La retiro está igual que el mío Me Un poquito más arriba Ok Después le falta crítico A este le falta stats Le falta críticos Le falta stats Cuando digo le falta stats Es que le falta resis O daños y demás Acá le falta stats Acá le falta crítico Acá le falta stats Uy, amigo Este da 2% Y el mío da 1% Gracias o no Bueno, tampoco es que vale 3 millones Pero Está bien Está zafable Por lo cual Da 56 6 1 11 11 O sea, está bien Tipo, no nos podemos quejar ¿Y por qué está modificado por el mismo señor de recién? Bueno, da igual Este sombrero Lo voy a poner en Así Porque si es repicante Tuxo Está bien Está bien Está bien 1.8 Millones Menos impuesto de venta Todo el embole Redondimos a 1.8 Menos 400.000 camas Que me costó Hagamos que Gasté otras 400.000 camas En runas Las cuales No cualquiera tiene Tipo, subí y demás Ganancia Fácil Mínima De 1 Millón De camas Y esto a mí En grabación Lo tengo 16 minutos Ustedes lo van a ver en 10 minutos O algo así Porque le voy a aumentar un poco Cuando esté mageando Para que no se aburran Porque yo sé que mucha gente Le aburre eso Así que sí, gente En menos de 20 minutos 1 Millón De camas Picante Este señor quiere que le muestre El escudo El escudo Twitch El escudo Twitchy Así que Con esto Voy terminando Espero que hayan Observado De que hay muchas formas Para hacer camas Sí, en este caso Utilicé mago Que no mucha gente tiene Pero Convenir Fácilmente Acá abajo ¿No? Tipo a un taller de mago Ir a este librito Y buscar En este caso Fue Sastre mago Pongo acá Sastre mago Hay 3 sastre mago Le ponen Che guachín ¿Me podés magear Un sombrerito Por favor? Nivel Yo que sé 190 Ponele Te va a decir que sí Te va a cobrar Obviamente un par de camitas Depende de la persona Maguea Rápido O lento Cabe mencionar Que sí o sí Vos tenés que llevar Tus runas No vas a esperar Que la persona Que esté Maguiándote Use sus runas No Y siempre Lleva runas Más o menos En cantidad Porque es muy Muy molesto Lo digo por experiencia Porque yo antes Activaba a los magos Ahora no De que Si vos llevabas Dos runitas Susue Una runita Waji Una runita Susue Extra En el pavo Una Sufu Todas Bubi Ninguna Subi Porque Las Bubi Sirven hasta 250 Después de las 250 Necesitas usar Runas Subi Aviso Aviso Eso es importante Saberlo Así que Gente Hasta acá El capítulo De hoy Muchas gracias Por ver Muchas gracias Por contarme Un día más Si quieres ver Otro capítulo Tipo de esta forma Modificando otro objeto Y viendo Cuantas camas Se pueden ganar En cuanto tiempo Deja tu me gusta Se agradece un montón Te mando un beso gigante Espero que estés bien Espero que estés excelente Y nos vemos En la próxima Adiós